Como toda forma de amor duradero Yo te hago un asado Un nudo en el tiempo que va de costar Borrando el problema de vivir dudando De vivir dudando Te convido al vino de la tarde noche Olvidando el cielo que nos deja siempre Mirándolo tanto que se cansa el cuerpo De estar observando De estar observando Yo no tengo nada más grande que esto Un banquete simple La noche enjaulada El fuego que enseña Que el calor te deja La cara tirante Y el alma sincera El alma sincera Total los cepillos Siempre son lo mismo Lo importante insiste Y el resto se quema Total los cepillos Siempre son lo mismo Lo importante insiste Y el resto se quema Como toda forma de amor duradero Yo te hago un asado Un nudo en el tiempo que va de costar Borrando el problema De vivir dudando De vivir dudando De vivir dudando De vivir dudando Y el resto se dé defender Y el resto Hace el Kultur Loyal Entreprendiz Gracias por ver el video.